El dirigente Jorge Ruiz afirmó que el Partido Socialista viene trabajando orgánicamente en respaldo de la candidatura de Carlos Briner y fundamentó el apoyo, según dijo, en la necesidad de terminar con el poder de Carbonetti. Nosotros tuvimos algunas experiencias enfrentando al poder político. En primera instancia fue cuando las familias bolivianas iban a ser desalojadas de los terrenos que ahí nos enteramos nosotros que ya no eran más de Ibarra o estaban a punto de perderlos. Bueno, eso fue una experiencia muy triste porque más allá de todo lo que significa el trámite judicial y demás que se está trabajando para la recuperación de esas tierras, nos encontramos con que había gente que había firmado, familiares de Ibarra, que habían firmado sin saber leer ni escribir. Entonces, la indignación es tremenda de que se utilice a esa gente de esa manera para usurparle o quitarle las tierras. Después se sumó la denuncia que hicimos con la pasarela, que tampoco tuvo éxito porque ya lleva del 2010, llevan tres años y no tuvimos respuesta. Entonces, eso hizo madurar la idea de que teníamos que juntarnos, asociarnos, y empezamos a trabajar con el Partido Radical, creo que ya hace un tiempo largo, un año y pico, y empezamos a trabajar con proyectos para Belville, pero sí pensando de que había que romper con ese poder político que tanto daño le había hecho a la sociedad. Es decir, no solo a la sociedad de Belville, yo creo que hasta el mismo partido justicialista hay jóvenes que perdieron la oportunidad de ir a una interna y ser votados por la militancia y no elegidos a dedo como lo hizo Carbonetti. Yo creo que hay que terminar con ese poder político y encontramos en este grupo, podríamos estar nosotros compartiendo este proyecto con Potolo Grossi, con Cacho Kramer, con Iván Vieira, con el contador Cornaglia, pero buscamos justamente un espacio donde pudiéramos romper el poder político. Pero quiero justamente a cuatro días de las elecciones hacer un llamado a toda esa gente preocupada por el caso de Loibarra, el caso de la pasarela, que es el momento, el domingo, de votar a este espacio para romper el poder político y empezar a escribir una historia nueva en Belville, todos, yo creo que les va a venir de acá cuatro años a esa juventud que quiso participar ahora del partido justicialista y no lo pudo hacer, le va a venir bien no tener la mochila de Carbonetti. A su vez, José Martín aclaró que el documento emitido ayer por el socialismo y simpatizantes del PRO y del Frente Cívico, el cual fue leído por el juecista Rodrigo Nieva, no implica que esa agrupación apoye oficialmente la postulación del radical Briner. Para que el Frente Cívico apoyara orgánicamente al radicalismo, estuvo la oportunidad en su momento, y que estuvimos hablando para realizar una alianza, incluso un preacuerdo, pero que no se cumplió. Bueno, por lo que orgánicamente el Frente Cívico no se presenta y tenemos órdenes directamente del presidente del partido de aclarar cada vez que pasan estas situaciones en las que se invoca el Frente Cívico. Porque de alguna manera se está tratando de representar a lo que nosotros venimos pregonando hace tiempo, y hay mucha gente que está participando en otros espacios libremente porque no hay ningún acuerdo del que nosotros hemos pactado con otras fuerzas. Claro. ¿Cuándo te referís al presidente del Frente Cívico, ¿es a nivel local, departamental o provincial? Al presidente Ernesto Martín, al presidente del Frente Cívico Provincial. Incluso estuvimos hablándolo con Luis Juez, lo hablamos con todos los dirigentes. Intentamos todos para nosotros, para cumplir el acuerdo, para lograr una alianza, y realmente yo valoro que haya gente que esté trabajando. Yo en mi caso me quedé a defender las banderas del partido, a defender la institucionalidad del partido porque es una institución. Me parece bárbaro que esté la gente trabajando en otros espacios, pero no lo pueden hacer a nombre del Frente Cívico por estas razones. José, hoy por hoy, ¿quién es el referente a nivel local del Frente Cívico? En algún momento lo era el doctor Gustavo Calzolari. ¿Y hoy quién representa a esa fuerza política? Y a nivel local, bueno, en su momento nosotros presentamos listas, yo fui el candidato de primer concejal del Frente Cívico, y básicamente la estructura, nosotros nos volvimos a reunir cuando Gustavo se va con el espacio de Vieira, nos volvimos a reunir para trabajar en la elección de gobernador, en la que se ganó acá con la fuerza de Aguad en conjunto con el radicalismo y el PRO. Que luego fue, el radicalismo se atribuyó el triunfo a ellos mismos, cosa que tampoco nos gustó. Entonces en ese momento nosotros para garantizar la representatividad nuestra, para poder tener un espacio en la toma de decisiones, nosotros exigíamos adentro del acuerdo un quinto concejal que incluso estaba hablado. Y no lo pedíamos ni para mí a título personal, nada, lo pedíamos para Rodrigo que él está hoy en día participando fuertemente de la campaña de Briner. Pero bueno, en las negociaciones prácticamente primero nos ofrecieron el último tribunal de cuentas suplentes, después un concejal suplente, y bueno, terminó siendo el primer concejal suplente, pero de todas maneras nosotros no llegamos a un acuerdo. ¿A ustedes esta candidatura de Briner liderando este espacio político no los representa? No, para nada, nosotros no tenemos garantía de que nuestras ideas puedan ser llevadas al poder. Incluso nosotros, yo, esto que estoy haciendo en este momento, explicando, no era la intención hacerlo, yo trataba de esquivar esto, de evitar el conflicto, pero, bueno, por razones obvias, tengo que aclararlo. A todo esto, Daniel Tosen, candidato a segundo concejal de la lista celeste y blanco, lamentó que en su momento se hayan interpuesto trabas a la nómina presentada ante la Junta Electoral Municipal, y criticó lo que denominó desembarco en nuestra ciudad de las principales figuras de Unión por Córdoba para apoyar a Abraham Galo, utilizando para ello fondos oficiales. Sí, la verdad que como balance ha sido muy positivo, el objetivo que nos propusimos hace más de un año, lo estamos logrando, llegar a esta instancia, es muy valorable y fundamentalmente recordar que también hemos tenido que pasar por algunas dificultades e inconvenientes que considerábamos que eran de otras épocas. Pero, bueno, recordar que hasta hace poco tiempo pretendían evitar nuestra participación. Afortunadamente, y por el buen criterio de la Junta Electoral, estamos en competencia, estamos siendo una de las fuerzas de mayor consideración en el electorado local. y esto, bueno, llama a la reflexión, es la oportunidad para decirle a los belvillenses que lo que está en juego son los destinos de la ciudad, una ciudad que está en crisis, que necesita del manejo, de la idoneidad, de la experiencia política, la combinación entre la política y la actividad privada, y que las crisis no se manejan con discursos fáciles y promesas, sino con hechos contundentes, con acciones, y también a la par de administrar las crisis, a la ciudad hay que pensarla. Tanto Héctor Cornaglia como en el caso personal, somos personas que a través de la vida hemos tenido la oportunidad de hacer política, hacer la experiencia en política, pero también en la actividad privada, y con actividades bastante difíciles, y también en alguna oportunidad hemos pensado las dificultades con las que nos enfrentábamos al día siguiente. Esto es para que pensemos qué intendente, qué perfil de intendente queremos para esta elección y para los futuros cuatro años, teniendo en cuenta también de que en el día de hoy, siendo cierre de campaña, el desembarco del oficialismo con absolutamente todo el aparato que dispone, que lo pagamos todos, y que no creo que sea justo que eso sea así, aunque para algunos pudiera ser las reglas del juego, yo creo que no son reglas sanas, hay que cambiarlas. Recordar lo que dijo el señor intendente en una entrevista el día de ayer, que el señor gobernador electo se olvidó de que los últimos 16 años fueron gobernados por Unión por Córdoba en la provincia y por Unión por Córdoba en la ciudad de Belville, y que no fue precisamente el municipio quien se olvidó de la gestión, se olvidaron de nosotros. Estas promesas de última hora no son más que la posibilidad de reiterar el mismo tipo de acciones para los futuros cuatro años. Gracias.